Amnistía Internacional acusa al régimen sirio de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, mientras continúa la ofensiva de Damasco contra los principales bastiones rebeldes, que en una semana ha dejado más de 2.300 muertos, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. En su informe, Amnistía Internacional recoge los testimonios de los habitantes de 23 ciudades y pueblos del norte de Siria y concluye que el régimen ha orquestado una política de intimidación y de venganza contra las poblaciones que apoyan a la oposición. Fuera donde fuera, en cada ciudad, en cada pueblo, el patrón era el mismo. Un gran número de soldados llevaba a cabo una incursión corta pero brutal. Ejecutaban a jóvenes, quemaban sus casas y aquellos que eran detenidos sufrían torturas. Los observadores de la ONU han conseguido entrar este jueves en Jafé, en el noroeste sirio. Tras ocho días de intensos bombardeos, los rebeldes abandonaron el enclave, una localidad que tenía 30.000 habitantes, convertida hoy en una ciudad fantasma.